hola amigos pues les traigo un vídeo captura de mi iphone 11 explicando el motivo de por qué lo estoy utilizando como teléfono primario y no a mi poco phone porque se lo uso como de manera secundaria pues como pueden ver ahí yo lo cargué al teléfono el martes a las 10 de la noche lo dejé el 81 por ciento y ahora que estamos jueves a la 1 y 26 aproximadamente lo tengo 18 por ciento eso quiere decir que los sistemas ellos lo optimizan muy bien a los celulares yo lo tengo actualmente con 97 por ciento de eficiencia de la batería que está muy buena tengo el ios 14.7.1 el los iphone con sistema ellos los las actualizaciones son muy buenas son muy optimizadas es por ello que lo estoy utilizando este teléfono como primario es muy bueno para revisar lo que son redes sociales fotografías y todo en el día a día espero les haya gustado este vídeo no olviden de suscribirse